¿Quieres llevarlo a más alto riesgo también? En menos de una hora, la empresa dice que el servicio llegaría justo a tiempo para esta temporada de refriado y gripe. Clientes de Power Station en Texas serían los primeros en decidir los encargos aéreos. Y si eres cliente de Netflix, prepárate el bolsillo porque la plataforma cuenta una vez más los precios. El plan que ofrece vivió 4K, subió 3 dólares y ahora cuesta 23 dólares de soles. Netflix se liberó su plan básico, pero los miembros antiguos podrán conllevarlo por 12 dólares de soles. Y a quienes no les importa ser interrumpidos por anuncios, pues seguirán poniendo 7 dolaritos. Es que en América no se le viene, hay más, porque no se le chica. Exacto. Y al final de la semana, el primer día se le tiene, pero no puedo dejar y que vuelven a aparecer aquí. Pujitos en exclusiva para ver las imágenes de que nos hicieron después de la foto de Michelle. Además, le preguntamos si le ha ido a la mano, que yo con su foto sexy, se le ha dado que la mano, que no pasa en sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.